Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas por supuesto a un segmento más de uñas. Y en esta ocasión vamos a iniciar lo que sería trabajo con foil. Algo importante que dijo Mauren, me vieron con guantes. Pues sí, lo que pasa es que un tip para poder trabajar el foil es exactamente manejarlo o manipularlo con guantes para que así tengamos pues mayor precisión a la hora de trabajar y que el foil no se quede o no dañemos el foil a la hora de trabajarlo. Vamos de una vez entonces al paso a paso. Necesito eso sí, tener a mano un gel de foil. En este caso, este es mi gel de foil. Voy a trabajar con un pincel liner, pero importante, de esta manera a veces es que viene la presentación del foil. Yo lo puedo manipular por detrás exactamente porque tengo los guantes puestos. Vamos a cortar un pedacito, más o menos el pedacito que voy a trabajar el día de hoy. Vamos a retirar el foil, la tijera, y con este voy a trabajar. Así es que el día de hoy le traigo a ustedes un corazón hecho a base de foil. Vamos a ver si se ve bien, tal vez por el brillo no lo logran ver o tal vez por la base de la uña, pero vamos a iniciarlo aquí para que puedan ver el acabado. Necesitamos también tener a mano una lámpara, chicas, una lámpara ojalá de LED para que pueda curar el gel. Vamos a tomar cargadito el gel y voy a iniciar haciendo un corazón de la siguiente manera. Vamos a cargar un poco más el gel y continúo trabajando, llenando lo que va a ser mi corazón. Igual, de esta forma. Vamos a ir llenando, dándole acabado. Aquí lo importante es que el gel de foil no se va a secar hasta que usted no tenga la lámpara de LED encendida. También es importante cuando yo ya vaya a trabajar el LED que retire la lámpara de LED para así evitar también que se nos seque el gel. Aquí ya está el corazón, véanlo bien. El proceso de secado sería más o menos de unos 20 segundos a partir del momento en que ya estamos incorporando el gel en nuestra lámpara. Vamos a continuar aquí. Esta sería la parte que va a agarrar nuestro corazón y vamos a iniciar el proceso de una cadeneta. Vamos a trabajar la cadeneta hacia acá. Vamos a ir despacio. De esta manera voy a empezar a subirlo. Carguen más o menos la cantidad necesaria. De hecho, si ustedes han podido ver, esta es una técnica que ahora está imponiéndose mucho en el mercado y que a todas las personas les gusta. También es importante que tengan en cuenta que no se debe trabajar en esmaltado normal, sino en estructura o porque no también en lo que sería esmaltado semipermanente. Vamos a hacer un último acá. Igual voy a llenar un poquito la cadeneta hacia el otro lado de la misma manera y vean qué fácil que es trabajarlo. Lo importante es que también traten de tomar el tiempo en la lámpara para que todo les salga mejor. Aquí ya tengo, vamos a arreglar un poquito el corazoncito. Aquí cuando ya lo tienen, es importante retirar, por supuesto, o tapar el gel del foil. Vamos a tomar una lámpara especial, una lámpara LED, y vamos a contabilizar más o menos los 20 segundos. Aquí voy a dejar sosteniéndola para que ella seque. Quiero recordarles mi número de teléfono es el 2236 5064. Ahí ustedes tienen la posibilidad de llamar y hacer todas sus consultas. Y también nuestra página en Facebook que sería Arte de Nuñez de Mayra y Leyte. Vamos a contabilizar más o menos los 20 segundos. Mientras tanto, quiero que vean ahí también el material. Importante, quiero que vean el foil. Vamos a dejar que se seque un poquito la capa de inhibición para poder empezar a presionar. Voy a empezar de esta manera, suavemente, sutilmente. Sostengo, mantengan por favor el foil un momento para que él se pueda adherir. Y simplemente retiramos. ¿Ven que ahí ya se va a empezar a adherir? Exactamente, vamos a continuar haciendo lo mismo. Sostengo y retiro. Igual, sostengo, fuerte y retiro. Vamos a cambiar un poquitito. Aquí, de lado. Es importante que en lugar del foil que ya pasen, por ahí no vuelvan a pasar el foil porque entonces sí les va a manchar un poco. Ok, vamos a retirar. Vean que ya se va viendo y vean qué lindo el acabado que va dando. Aquí, cuando ya ustedes van a terminar, quiero recordarles también que por haber terminado, ustedes ya necesitan ponerle ya sea un gel de acabado y ojalá de lámpara. Un finish gel puede ser o cualquier brillo que sea para lámpara. Vamos a retirar un poco el de acá. Continuamos por acá. Vamos a ver qué lado puedo aplicar. Igual, de la misma manera. Vamos a retirarlo. Este diseño, ustedes pueden también trabajarlo, ya sea con las clientas y sobre todo en el mes, pues, en el que estamos ahora, que es en el mes del amor y la amistad. Recuerden que el 14 de febrero es el día del amor y la amistad, así es que, pues, es una fecha muy especial para celebrar. Algo importante, vamos a mencionar sobre todo en este momento los productos que tengo para ofrecerles a ustedes en nuestro centro de belleza. Aquí ustedes pueden ver lámparas LED, pueden ver pinturas acrílicas, nuestras sedas de aplicación fácil, labiales de larga duración, pinceles de diseño, pinceles de acabado, pinceles de aplicación. Artículos de decoración, tenemos variedad para todo lo que es la aplicación de las uñas. Así es que, no se olviden que también tenemos puntas Carbide, cristales Swarovski, también, pues, mucha variedad, no solamente en esto, sino que también tenemos los cursos en la sede de Mujeres del 2000 y en Tibás. De hecho, hoy está iniciando el curso de diseño en Tibás y quiero recordarles que ahorita ya no nos queda campo. Más o menos a partir ya de mayo vamos a estar retomando los cursos en Tibás para las personas que no lograron estar en Tibás y las personas de la sede de Mujeres del 2000 sería después de Semana Santa. Así es que, si ustedes están interesadas en llevar un curso con nosotros, no olviden llamar al 2236 5064 o búsquenos en la página de Arte Nuña Yamairei Leidy. Dele me gusta para que usted pueda ahí tener presente la fecha de los cursos. Así es que, nos vemos la próxima semana y ha sido para mí un placer. Hasta pronto. ¡Gracias!